¿Qué tal amigos? Soy Adrián Rueda. Miren, hoy el tema que les vamos a plantear. Ya ven que la democracia aquí ha sido una lucha de mucho tiempo, a pesar de que ya pasaron las elecciones y que ya hay triunfadores tanto a nivel federal como a nivel local. Es un tema que no se acaba. Y ahora, entre muchos problemas que hay y muchas cosas que hacer, nos dicen que existe la intención de reformar la ley electoral para que las elecciones dejen de ser unos dicen tan caras, las dejen de organizar el Instituto Nacional Electoral en algunas zonas y pasen a una parte del gobierno como era antes. Pero bueno, como es un tema complicado, mejor recurrimos a un especialista. Él es ex consejero electoral en la Ciudad de México, es maestro en periodismo también y colabora aquí en El Influyente, es Fernando Díaz Naranjo. Fernando, ¿cómo estás? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Sobre todo para que nos expliques esto que además es enredado y ya lo enredé más con la presentación. Oye, dicen que quieren hacer, el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación propone reformas electorales. ¿Como para qué serían las reformas o en qué sentido? Bueno, en principio creo que ya se ha vuelto una especie como uso-costumbre que cada proceso electoral, una vez que concluye que el tribunal califica las elecciones, el legislativo en turno, el partido o partidos políticos que lograron el poder, siempre voltean a ver a la norma electoral para ver qué se puede corregir. Entonces, no es algo nuevo. Sin embargo, lo que me parece que sí es nuevo es que independientemente de los resultados, independientemente de lo que haya funcionado o no haya funcionado, parece que la idea es muy clara en el sentido de que debe de prevalecer un ahorro presupuestal importante en las elecciones, lo cual no es malo, pero al menos conozco, porque así lo han dicho varios medios de comunicación, la intención de desaparecer algunas instancias me parece muy importante. Se habla desde desaparecer el Consejo General del INE, que es su máximo órgano rector, su máximo órgano de decisión. Algunos otros han apuntado a desaparecer las juntas locales y 300 juntas distritales. El INE se integra a nivel nacional y tiene 32 delegaciones, por así llamarlas, y 300 subdelegaciones, una por cada uno de los 300 distritos que conforman todo el país. Pero además está la intención, cuando menos velada, de poder desaparecer todos los institutos electorales locales, comúnmente llamados OPLES, a raíz de la Reforma Político-Electoral de 2014. Y ahí me parece que es donde ya no cobra sentido, y me parece ya un despropósito cualquier intención de una reforma por buscar un presupuesto, sin ver cuáles pueden ser las causas suficientes o no, porque para esto se necesitaría un estudio muy importante para ver cuál es el costo-beneficio, solamente de decir, bueno, vamos a desaparecerlos, cuál sería el ahorro, si lo hay o no. Total que hasta la fecha, bueno, pues yo no he encontrado ningún estudio al respecto. Y yo creo que los costos sí serían muchos. Uno, pues la pérdida de certeza. En las elecciones que ha costado este país, muchísimo recursos, muchísimo trabajo, muchísimo esmero de instituciones, ciudadanos, partidos, legisladores. Y sangre, por supuesto. No ha sido una cuestión fácil. Y con esto me parece que más bien hacemos una regresión a aquellos años en donde, pues, gobernación controlaba prácticamente todos los órganos electorales. El secretario de Gobernación en turno además presidía el Consejo General de la otrora IFE, antes la Comisión Federal Electoral y así, ¿no? Entonces me parece que sí puede haber caminos que tengan un ahorro importante de recursos, pero bien pensados, no solamente con el recorte de las estructuras que han sido tan importantes y que muchas de esas instancias, como los soples, han sido punta de lanza en la construcción de ahorros presupuestales, de democracia, inclusive por encima del INE, porque así su norma electoral no permitido, ¿no? Oye, sobre todo esto, aunque dices que hay muchas gentes dentro del actual equipo que gobierna que quieren hacer esa regresión a que el Estado controle los procesos electorales, cuando justamente los que están ahorita, su lucha era lo contrario, que fueran ciudadanas, lo que pasó, pues como que es una incongruencia ahora que están en el gobierno, ¿no? Sí, yo más bien, primero haría un estudio serio que a lo mejor le permitiera a la administración actual, al partido gobernante actual decir, a ver, estos son los recursos que tendríamos que ahorrar, pero bueno, también conozco yo, hay mucha gente que viene trabajando en algún Ople desde la antigua Comisión Federal Electoral, entonces, bueno, yo no estoy tan seguro si desaparecerlos se le haría lo más conveniente porque muchos de ellos tendrían que darles una cuantiosa liquidación de más de 20 años de ejercicio público, ¿no? Y la otra que muchas instituciones lo que han hecho es comprar inmuebles para no estarlo rentando, justamente para que tengan un mayor ahorro. Yo creo que lo que se tendría que apuntar en términos de ahorro presupuestal principalmente, y es un juego aquí, en mi opinión, perverso, tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos reciben mucho dinero, pero además aquí hay un doble financiamiento. Pongamos el ejemplo del 2018, en donde además de elecciones federales para presidentes de la República, senadores y diputados federales, en 30 entidades federativas hubo elecciones locales, junto con la elección federal, algunas gobernadores, otras de alcaldes, diputados locales, etc. Pero los partidos políticos reciben financiamiento ordinario, permanente, para el ejercicio... Todas sus actividades ordinarias. Y reciben un monto extraordinario por la misma cantidad, equivalente a un 100% cuando están en campaña electoral. Lo mismo sucede a nivel local. Pero ¿qué pasa cuando en una misma elección tienen elección federal y local? Pues prácticamente tienen un doble recurso y este doble recurso en realidad, generalmente, si es para gobernador, pues esta es la campaña que apuntala a todas las demás campañas. Entonces yo creo que para ahorrar recursos sí se tendría que revisar el fuerte financiamiento que reciben los partidos políticos, que muchas veces implica, porque una cosa es que el Congreso le dé el financiamiento al INE, pero ese financiamiento prácticamente alrededor del 40% es prerrogativa a los partidos políticos. Entonces, si el Congreso pone una limitante presupuestal, se la pone a la autoridad electoral. El recurso, el financiamiento es intocable, no se toca un peso de ese financiamiento. Sin embargo, hacia afuera los medios dicen, el INE tuvo un recorte del 20%. Bueno, pues sí, el INE en su conjunto, pero solamente lo que abarca este 60%, entonces el 20% se vuelve más mayúsculo, no en realidad es un 20%. Y el otro que es intocable es el de los partidos políticos. Que ese financiamiento, además, dicho sea de paso, sirve para que los partidos lleven a cabo acciones que luego no llevan. Pongo dos ejemplos. Uno es que los partidos, ahora que ya es obligado que los partidos cumplan con la paridad de género, una de las labores que tienen financiada los partidos para que generen cuadros políticos especializados de mujeres, para que cuando ejerzan el poder tengan esta capacitación. Es uno de los rubros que luego los partidos no cumplen con todo y que tienen el financiamiento para hacerlo. Entonces, es una cuestión que habría que, en mi opinión, revisar firmemente la cuestión del financiamiento. Oye, Fernando, de todos modos, y es algo que todo mundo dice, y parece que es cierto, la democracia en México es la más cara del mundo, donde más se invierte que en cualquier parte. ¿Qué es en lo que tú te refieres? En esa parte sí hay que revisarla. Es la más cara porque nuestro sistema político electoral se ha construido con base en la desconfianza. Si nosotros pensamos tan solo en la credencial para votar con fotografía, un instrumento que el día de hoy es prácticamente un documento de identidad nacional, tiene cualquier candado de seguridad y eso es muy costo, pero si yo la extravío una vez, solicito mi reposición, si la vuelvo a extravío, solicito mi reposición y no me cuesta absolutamente nada, pero la construcción de esos documentos son muy caros. Sí es muy caro, pero quienes han puesto las reglas del juego han sido los propios partidos políticos, con base en esa desconfianza que se ha estructurado. Ahí está nuestra historia, habla por sí mismo, y bueno, ha sido con base en esa desconfianza. Yo creo que más bien, en lugar de desaparecer instancias, creo que tendríamos que ver qué mecanismo nos hace más eficiente una elección. Y un ejemplo, y que yo he escrito hasta el cansancio en este aspecto, ha sido que migremos hacia la cuestión digital de las elecciones. Es lo que te iba a preguntar, porque se han hecho pruebas. El voto electrónico que funciona en muchísimos países, ¿ya podría funcionar en México? Yo creo que sí, sin temor a equivocarme. Por ejemplo, ahí tenemos la India. Si vemos los indicadores socioeconómicos, culturales de México a comparados de la India, digamos que tenemos, en algunos casos, mejores resultados que la India. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en la India toda la población vota a través de urna electrónica. Entonces, creo que sí podríamos, o bolete electrónico, el mecanismo que se pueda innovar. ¿Qué implicaría esto? Dejar de imprimir cualquier cantidad de boletas. Cuando viene la elección federal, insisto con el ejemplo del 2018, fueron casi 90 millones de electores. ¿Qué significa esto? Que hay que mandar imprimir en papel, más todos los candados de seguridad, que eso tiene un costo también, 90 millones de boletas para presidente. Sí, como son como por siete elecciones. 90 millones de boletas para senadores. 90 millones para diputados. Y si hay elecciones locales, como en la Ciudad de México, 7.5 millones de boletas para jefe de gobierno, otros tantos para diputados y otros tantos para alcaldes. Y en 2018, que hubo 30 elecciones concurrentes, nada más en boletas electorales, es un mundo de papel. En una urna electrónica o en una tableta electrónica, esta boleta, además, no se tendría que imprimir los millones de boletas. Podría servir para hasta 10 procesos electorales consecutivos. Entonces, eso tendría un ahorro significativo en un mediano plazo. Pero además, generalmente, los resultados que es el quick del asunto, donde los partidos dicen, bueno, ¿y cómo le hago aquí? Luego, a la gente que se le capacita, como luego ya hay mucha complejidad con las fórmulas, que si candidatura común, que si las coaliciones y demás, a la hora de hacer los cómputos, los propios ciudadanos luego sí tienen problemas de tantas horas y al final cometen errores. Por ejemplo, en un acta hay un recuadro para poner con número y otro para poner con letra. Si pongo yo con número 20, pero pongo yo con letra 200, ¿cuál es la cantidad correcta? Tal vez ni una ni otra, pero es un error humano, que eso se resuelve hasta el cómputo. No sea luna, pero generalmente en el PREP se captura a lo mejor el 20, porque es el número, pero a lo mejor el correcto es 200. Y se le olvidó poner un simple cero. En las cuestiones digitales esto no pasaría. ¿Y qué ahorros tendríamos también? Que hay institutos electorales locales que a veces contratan empresas externas para que hagan sus PREPs, que son muy caras. Eliminaríamos el PREP, porque el cómputo prácticamente ya está hecho. Se podría transmitir prácticamente en tiempo real. Y esto los partidos lo podrían ir viendo, dejando a salvo las cuestiones legales en donde un partido diga yo no estoy de acuerdo porque la casilla me la cambiaron de lugar, está fuera de la sección, dejando a salvo esas consideraciones jurídicas, tendrían derecho a impugnar alguna casilla si así lo consideran, igual que actualmente lo hacen con una casilla normal. Entonces, ¿México ya está listo para ese voto electrónico? Ya está listo y aquí lo curioso, ya ha habido varios institutos electorales locales que han sido puntas de lanza y que han instrumentado ya ejercicios con una electrónica de manera vinculante. Coahuila, Jalisco, la propia Ciudad de México, ya ha instrumentado mecanismos de votación electrónica. Sin ir más lejos, en el año 2012, por ejemplo, en el que se abrió por primera vez la votación de los mexicanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, se les permitió votar por jefe de gobierno. La gente tenía dos opciones, o el voto postal o el internet. Entonces, yo podría decir, bueno, por supuesto a la población joven fue más fácil que eligiera, bueno, pues yo voto por internet. Entonces, imaginémonos que si en 2024 este esquema lo abrimos para presidente de la República, todos los mexicanos de toda la República que residan en el extranjero, que prácticamente al 90% se encuentran, curiosamente, en Estados Unidos, que es un caso atípico en el mundo, podrían votar por internet. Y eso también tendría ahorros considerables para nuestro sistema político. Y una certeza, ¿no? Oye, si ya está todo listo, ¿por qué entonces no se hace? Yo creo que los partidos tienen desconfianzas, pero si el día de hoy, por ejemplo, pues los cajeros tienen prácticamente sistema, que sería un sistema similar de la urrea electrónica. Uno va al cajero y dice, pues, despliega la pantalla, yo quiero sacar 100, 200, 300, 500 pesos. Si le pico yo 500 pesos, me despliega una pantalla, generalmente decir, usted pidió 500 pesos, sí o no. Sí, 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 me arroja los 500 pesos. Si me dice que no, me regresa al menú anterior. Lo mismo con una boleta. A ver, yo voto por el partido del Rombo. Me vuelve, ¿confirmas tu voto? Sí. Inmediatamente está el voto. Y si no, me regresa. Con la urrea electrónica más se le podría poner fotografía de los candidatos, cosa que pasaba en Querétaro hace algún tiempo, pero a muy costo, porque si de repente al candidato le pasaba algo, lo sustituía el partido, no, pues ya se quedó así la boleta. En urna electrónica es mucho más fácil, porque los cambios de candidatos por causas de fuerza mayor o hasta de fotografía, pues se pueden cambiar muy rápidamente. Sí, sí, el último ejemplo fue, se sale de la contienda Margarita Zavala en la elección pasada y ya estaba, ¿no? Hay que rehacer todos los millones de boletas. Y además yo creo que es un proceso generacional. En las ocasiones, por ejemplo, con mis hijas, que tengo dos hijas universitarias, que de repente, bueno, van conmigo a votar, me decían que en el acto en el que uno está depositando la boleta, hace algunos años la más pequeña me decía, oye, papá, es que uno de mis libros de texto hay esa fotografía, nada más que quien está depositando la boleta, pues es Madero y tiene toda la razón. El mismo esquema de la boleta, a lo mejor hoy con mayores candados, pero la urna a lo mejor hoy transparente, pero el esquema es exactamente lo mismo. Con el esquema generacional que nos está impulsando, querramos o no, tendremos que movernos, yo creo que al ámbito digital. Hoy prácticamente las campañas, pues ya nadie asiste a la plaza pública, a los mercados para escuchar las propuestas de campaña. Es más fácil, a ver, yo quiero ver qué dice fulanito, pues desde el teléfono, etcétera, y ver qué es lo que propone y yo tener mejores opciones para poder, o las redes sociales, ¿no? para poder identificar o no con determinadas propuestas. Yo creo que a eso tendríamos que avanzar, en lugar, digamos, de desaparecer estas instancias, que algunas, como son los soples, han ido a la vanguardia, inclusive más allá que la propia autoridad nacional. Y lo digo con todo respeto, porque yo empecé, yo fui miembro fundador del Servicio Profesional Electoral en el otro hora IFE, y bueno, la verdad, sé que también es una gran institución, pero tampoco podría ser las elecciones locales y nacionales, porque si eso se pretendería, tendría que agrandar en mucho al propio INE, y eso también costaría mucho dinero, ¿no? Oye, para no salirnos un poquito del tema, y eso de los soples me interesa mucho también. Esto de la tecnología, ahí creo, y es una opinión mía, por supuesto, ya valimos, ¿no? Porque acá, ya sabes quién, no está ni en la tecnología, y más si dices que hay una foto de Madero, pues él, su ídolo es Madero. Entonces, por ahí, quiere hacer una regresión para que el gobierno sea el que controle. Pero, por ejemplo, decías, quieren desaparecer el Consejo General del INE. ¿Qué significa desaparecer? O sea, ya, entonces, ¿quién organizaría las elecciones o qué finalidad tiene que desaparezca el Consejo, que son los que dan las instrucciones generales para organizar el proceso, no? Bueno, primeras son sesiones públicas. Cualquiera puede ir o cualquiera las puede ver por internet, ¿no? Pero además, el Consejo General están los consejeros electorales electos por los, por el Congreso, que aquí, si se va a hacer una reforma, habría, y no gusta, porque al final de cuentas siempre se ha dicho que estos se eligen por cuotas partidistas. Pensemos en otro esquema, pues que sean las universidades que propongan ternas y las universidades o instituciones de la sociedad civil le digan, a ver, estas son las ternas, a ver, tu Congreso escoge. O que sean las urnas, igual. O que sean las urnas, sí, tanto para magistrados como para los propios consejeros. Pero yo veo difícil... Porque sí son cuotas, ¿eh? Si tú, Fernando, llegaste por X partido, pues como que le tienes alguna lealtad. El Consejo General sería difícil desaparecer porque ahí se toman las grandes decisiones. Pero, ¿qué pasaría si desapareciera el Consejo? Pues que las decisiones yo creo que se tomarían por los órganos ejecutivos, directores generales, directores ejecutivos, y la verdad, el debate, pues, dejaría de pensarse en ese sentido. No veríamos el debate públicamente si le van a poner una multa no a un partido político y por qué razones. Pues yo creo que todo eso perdería. El Consejo General además lo integran representantes del poder legislativo y representantes de partidos políticos. Y eso lo hace muy nutritivo porque ve uno debates a veces confrontados de altura que, bueno, muchas veces, y con mucho respeto, pues en el Congreso no vemos, ¿no? Oye, este... Por ejemplo, esto que decías de los OPLES, de los organismos estatales o distritales, ¿no? Los 300 distritos. Mucha gente ha dicho que no son necesarios. Tú acabas de decir que sí, que sí son necesarios porque si el INE organiza a nivel nacional las elecciones, este... Pongamos de ejemplo cualquier estado, ¿no? Bueno, aquí Ciudad de México para no salirnos. En la época en que no hay elecciones que quizá dicen estar de presupuesto participativo, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero en época electoral podrían, yo me imagino, que, este... Contratar un equipo o designar un equipo para que aquí se hicieran las elecciones. Finalmente el INE tiene el padrón, tiene el registro. Entonces, ¿por qué son necesarios los OPLES a tu juicio? Bueno, son necesarios porque en muchas entidades se hacen cargo en año no electoral o a veces hasta en año electoral y tienen doble trabajo ejercicios como, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México para elegir a todos los que son los comités vecinales y consejos de los pueblos que al final de cuentas se usa una elección y el otro que me parece más importante es el ejercicio del presupuesto participativo que no está nada vinculado con la elección. Entonces, estos ejercicios son, al final de cuentas, procesos electorales en donde debe haber padrón, en donde debe haber ubicación de casillas, en donde debe haber determinados funcionarios, en donde debe haber también cómputos, entregarle a la ciudadanía resultados, pero también los OPLES llevan en año no electoral una actividad fundamental, la revisión de todos los esquemas normativos, lineamientos y criterios para perfeccionarlos, para ver qué resultó bien, qué no resultó bien, tienen procesos constantes de auditoría, porque está la elección, en ese momento no hay controles de auditoría, bueno, hay ciertos controles, pero no que interrumpan la labor de los servidores públicos, ese viene después, cuando no es proceso electoral, entonces más bien los servidores públicos son auditados de la ejerción de su desempeño fuera del proceso electoral, y déjame decirte que aquí está, a diferencia del servicio público ordinario, el resultado de su labor está la permanencia no del servidor público, cosa que no sucede en otros ámbitos, entonces, si yo saqué bien una elección, si yo pasé mis exámenes como miembro del servicio profesional electoral, tengo permanencia o no, si yo entregué mal los resultados, independientemente de que ya no tenga continuidad, puedo hacerme credor mejor de alguna sanción por parte de la Contraloría, o hasta una cuestión hasta de carácter penal, ¿no? Oye, estas actividades que tú describes de los soples cuando no hay un proceso electoral en puerta, ¿no la podría hacer el INE a través de una delegación? Porque luego en los institutos electorales locales, llámese de cualquier estado, pues la gente se queja de que son obesos, hay unos excelentes salarios y, bueno, muchos dicen que no se desquita en año no electoral, aunque tú acabas de describir que tienen actividad todo el año, ¿no se podría hacer con una delegación más reducida? Bueno, creo que ya están reducidos fuera de proceso electoral, los vemos agrandados porque en proceso electoral sí contratan gente, sobre todo para el equipamiento, la ubicación de las casillas, la atención de observadores electorales, etcétera. Solamente pongo un dato, en 2018 ante el INE se registraron poco menos de 4 mil observadores, en los OPLES se registraron más de 170 mil observadores. Entonces pongamos el tamaño con cifras reales entre lo que hace el INE y lo que hacen los OPLES, pero donde viene la mayor complejidad y que eso quedará en manos del legislativo es la conformación geoelectoral. Si el INE quisiera hacerse cargo de las elecciones locales y federales sería extremadamente complejo, ¿por qué? Porque la demarcación de un distrito electoral federal tiene una circunscripción, una geografía territorial diferente a un distrito electoral local, de tal manera que podemos tener entidades donde tengamos 10 distritos federales y tengamos 17 distritos locales. Entonces, no empatan, no se conjugan y entonces ahí tiene que ver ya con el ámbito federal, los distritos electorales federales que eligen primordialmente a los diputados de mayoría relativa de la Cámara Federal y los locales eligen a los diputados por el principio de mayoría primordialmente de mayoría relativo pero para el Congreso local. Aquí mismo pasa en la Ciudad de México, así es, y en todas las entidades relativas. Y tal vez el esquema mayor es que si damos pauta a la desaparición de los soples que si vemos la constitución, la columna, el eje vertical, digamos, de nuestra constitución política, la federal, es justamente ese pacto federal. Si quitamos los soples, no quisiera pensarlo así, a lo mejor el día de mañana podría resultar muy fácil con ese mismo sistema de ahorro, a lo mejor con quitar los congresos locales y que el Congreso de la Unión Federal hiciera todo. Y entonces en lugar de gobernadores a lo mejor pudiera haber delegados, ¿no? Entonces ya quitemos las elecciones inclusive en las entidades federativas, ya no tendrían tampoco ninguna razón de hacer, ¿no? Yo creo que eso sería el mayor riesgo de atentar con el federalismo. Yo creo que sí habría que apuntar y sí es bueno apuntar esquemas que ahorren recursos públicos. Eso sí lo avalo totalmente, pero bien pensados. Bien pensados, como dices. Oye, a ver, tú además de especialista en cuestiones electorales, pues eres un analista político. ¿Tú sí ves un riesgo de que el actual gobierno pueda ir en contra de las instituciones electorales y que haya una regresión? ¿Ves un riesgo real o nada más están pues fanfarroneando? Si se parecen estas instancias, sí veo yo un riesgo porque lo fundamental de una elección es que quienes compiten tengan la certeza de que independientemente del resultado, si el resultado de que los ciudadanos fueron y votaron por determinada candidata, candidato, partido o alianza, candidato común, porque ahora ya hay tantas figuras, o candidato independiente. Es que hace rato comentabas, a ver si te entendí bien. También este encarecimiento de la democracia es producto de la desconfianza y de los ciudadanos también, de que pues nos prestamos a recibir la despensa, a votar doble, a aliarnos con los que nos ofrecen cosas. También hay una responsabilidad ciudadana para que se haya llegado a que se invierta tanto a fin de garantizar el voto, ¿no? Pero yo creo que eso no creo que sea culpa de los ciudadanos, sino más bien de los competidores electorales que luego buscan ver de manera ilegal o desleal cómo ganar el voto de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios en donde la población ya razona de manera diferente. Pongo un ejemplo, si a una gente le dicen, viene el candidato de tal partido y va a dar despensas, ahí va a estar la gente. Y si el día de mañana viene otro candidato de otro partido y va a dar algunos apoyos, ahí va a estar la gente. Al final no sabemos realmente si va a votar por A o por B. Los partidos creen que por haber visto sus locales, sus estadios, sus plazas públicas llenas, creen que ese mismo reflejo es lo que va a verse en las urnas y muchas veces es totalmente lo contrario. Eso ya no es cierto, ya las zonas no garantizan. Y también vemos, por ejemplo, que hay casos en donde antes la gente votaba como efecto dominó, es decir, si votaba por un partido para el presidente, todas las demás elecciones eran prácticamente lo mismo. Hoy, afortunadamente, y eso le hace bien a nuestro sistema democrático, pueden votar por presidente por un partido, pueden votar por senador para otro, por diputado federal por otro y para jefe de gobierno tal vez por alguien distinto. De tal manera que por eso ya los resultados electorales vemos, bueno, López Obrador ganó con 30 millones, ¿por qué los demás no ganaron con esta misma proporción? Pues exactamente por lo mismo. Un voto diferenciado, ¿no? Hay un voto diferenciado. Eso es muy rico, como dices, Y por el otro, hoy la gente sabe que su voto cuesta, eso costó mucho trabajo porque antes la gente no creía en el voto. Entonces, hoy la gente sabe que su voto cuenta y por lo mismo sabe que si no hay una buena gestión de gobierno, ese voto puede volverlo a utilizar para decir, no me convenciste, voto por otra opción. Y puedo hablarte, por ejemplo, en el caso de la ciudad. Hoy está Claudio Shemban, pero hace la gestión anterior, quien llegó al gobierno, ya están las cifras, no estoy inventando nada, ganó con arriba del 60% de la votación. Casi 70, Mancera. 63%. ¿Eso qué significa? Que ni todos los partidos juntos, aunque hubieran hecho una gran alianza, no le hubieran hecho ni cosquillas. Y los resultados el día de hoy, pues ahí están. ¿Qué significa? Que la gente sí deposita su voto, pero en su voto hay algo que se llama esperanza. y esa esperanza se cumple a través de la atención de sus demandas. Si esas demandas no se cumplen, en tres años el panorama electoral puede cambiar poco o radicalmente. Sí, hombre. Oye, para ir concluyendo, entonces, tú estarías de acuerdo, según entendí, que se hiciera una revisión sí de gastos, pero pensada. Pensada. Y que no se tomen a rajatabla como ha sido en muchos sectores que el actual gobierno, nada más por recortar, ha afectado sectores de salud, de educación, en fin, muchas cosas. Que no se afecte el gran logro de la democracia, que son las instituciones electorales, tan solo por recortar, ¿verdad? Así es, bueno, y pondría mucho énfasis en el recorte que me parece que ya es una demanda de la población y de varios partidos políticos, el recorte, el financiamiento que reciben los partidos políticos. Es grosero para los indicadores socioeconómicos que tiene el país. La verdad es que eso es una grosería, yo creo que ese tendría que ser la punta de lanza. Y la otra, sí buscar eficientar con algunos esquemas de votación electrónica que ya puse. Habría otros sistemas innovadores, informáticos, por los que también habría que avanzar. Apuntaría algunos otros, ya que los legisladores, inclusive hace poco, hicieron un foro para analizar esta parte de la reforma. Habría que devolverle a las candidaturas independientes, por ejemplo, esa figura de ciudadano y no esa figura de que si tú no me elegiste, hago mi berrinche y entonces me voy como candidato independiente y entonces ya la figura de candidato independiente perdió, al día de hoy ya perdió esa esencia que sí había ganado en su oportunidad. Y la otra vez, buscar mecanismos que utilizan otros países para alentar la participación ciudadana. Por ejemplo, en estas elecciones que tuvimos este año hubo en algunos casos en los que votó poco más del 20% de la población. Entonces, el grado de abstencionismo es cercano al 80%, es altísimo. Sin embargo, todas las boletas electorales, toda la fiesta se puso para que todos los invitados fueran y al final de cuentas pues no todos fueron. ¿Qué incentivos me refiero? Pues que pueda haber algunos como lo hacen otros países que bueno, pues a lo mejor un descuento importante en el predial, a lo mejor un aliciente en algunas en alguna cuestión de impuestos, etcétera, que también motive a la gente a que tenga que participar en elecciones, ¿no? Eso es algo complicado porque entonces Yo también lo veo complicado pero en otros lugares porque si me van a descontar impuestos me los cuenta el gobierno actual entonces ahí pueden pero bueno es bueno proponer todo lo que sea proponer esto que tú dices de los partidos pues va a ser muy complicado que ellos mismos digan ya no nos den dinero pues ellos son los que hacen las leyes los que mandan oye Fernando mira creo que ya se ha aclarado mucho con lo que tú dices que se vea las leguas que la dominas muy bien que tienes muy claro el asunto algo con lo que quieras tú cerrar lo que no hayamos platicado o que quieras hacer énfasis sí que ojalá el propio congreso de la unión pueda tomar en cuenta la opinión de los expertos quienes son la opinión de los expertos quienes hacen las elecciones el INE y los OPLES si se sientan con ellos como en algunos casos ya han sido tomados en cuenta a través de estos foros me parece que lograrían recoger cuáles las necesidades de fortalecer un sistema y también podrían conocer en qué lugares sí se podría aplicar una reducción importante al ejercicio del gasto respecto a las a las elecciones porque abonar a la falta de certeza con algunas ideas desaparecer solo por desaparecer perdéramos su certeza y a ver volveríamos entonces a las épocas de que pues nadie cree en el resultado electoral y eso se me hace ahí una parte difícil y la otra es finalmente sería tratar de armonizar todavía más que con las reformas de 2014 se intentó armonizar más algunos criterios que logren unificar las elecciones federales con las locales nada más voy a poner un ejemplo pero hay muchos un ejemplo ¿qué pasó en 2006? a nivel presidencial el IFE por haber sido una elección tan competida no pudo dar resultados ¿por qué? porque el PREP no es un instrumento oficial y tiene un cierto margen de error hizo algunos conteos pero también como es solo una muestra representativa por un alto grado de confiabilidad a lo mejor el grado de confiabilidad es el 97% y guarda un 3% más menos de cierto margen de error que es nada y el más menos 3% es 3 para arriba y 3 para abajo se hace un umbral prácticamente de un 6% cuando la diferencia fue del .54% si no mal recuerdo el IFE hizo bien en no dar los resultados ¿qué hizo? no hubo resultados el domingo no hubo resultados el lunes no hubo resultados el martes y hasta el miércoles que empezaron los cómputos empezó a dar resultados pero hasta el jueves en la madrugada se tenía prácticamente el cómputo y ya se supo quien había ganado la elección hubo 4 días de vacíos de poder la ley actualmente sigue igual ¿qué pasa en la ciudad de México? que hay elecciones concurrentes junto con la federal el mismo día de la elección una vez que cierran las casillas con la entrega del paquete del presidente de casilla entrega el paquete al consejo distrital en ese momento se hace el cómputo ojo a nivel local se hace el domingo y a nivel federal se hace el miércoles dos leyes con plazos diferentes los medios de comunicación algunos medios de comunicación que no saben de esta normatividad dicen por qué el órgano local si dio resultados el lunes en la madrugada prácticamente definitivos y el órgano federal tuvo que dar resultados prácticamente 4 días después y la explicación es muy fácil porque el legislador así acomodó la norma esos son los aspectos que yo creo que habría que revisar oye este pues qué interesante oye Fernando pues la verdad que muchas gracias por la visita además a tu casa él es Fernando Díaz Naranjo colabora en el Universal cada 15 días en el portal de la silla rota por supuesto que es de casa en el influyente cada miércoles lo pueden leer aquí y es maestro en periodismo en la Carlos Septién y seguramente muchas más cosas te da tiempo muchísimas gracias de verdad sobre todo por la entrevista gracias a ti gracias gracias a ti